En esta estación del año, la alimentación difiere un poco con respecto a la alimentación que traemos del invierno, ya que en el invierno consumimos mayor cantidad de calorías, por una cuestión primero cultural, que parece que tenemos que incorporar más cantidad de calorías, y otro poco para mantener la temperatura corporal. En esta estación del año, la temperatura cambia, entonces la alimentación también debe cambiar, porque ya no tenemos que mantener esa temperatura elevada, ya no agrada el sol. La alimentación, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es disminuir la cantidad de grasas y un poco de hidratos de carbono. Con esto me refiero a los productos de panadería principalmente, a los productos de pastelería. Dejarlo solamente para lo que es ocasiones especiales, para fines de semana, para cumpleaños, para eventos, que ahora vienen un montón de eventos a fin de año. Y empezar a incluir, aprovechar la variedad de frutas y verduras que tenemos en esta estación. Empezar a incluir mayor cantidad de verduras, tanto en almuerzo como en cena, de todos los colores, de todas las formas, ya que nos proporcionan lo que es vitaminas y minerales. Y frutas también nos dan los mismos nutrientes, y empezar a incorporarlas más cantidad de veces que lo que por ahí lo hacemos en el invierno. Aquellas personas que no están muy acostumbradas a consumir frutas en su forma natural, lo pueden hacer a través de jugos, de jugos de frutas, de cítricos, a través de jugos de compota, de licuados, incorporar, para enriquecer más esta preparación, se le puede incorporar lácteos a la fruta, a través de los licuados, en forma de yogur, agregarle frutas. Todos los lácteos son buena fuente de calcio, que es un mineral que tanto a niñas como a embarazadas necesitan consumir en gran cantidad en esta etapa biológica. En cuanto a lo que es cantidad de veces, las porciones, la cantidad de veces que por ahí uno debe comer, las comidas básicas, las colaciones, en esta época, ¿cambia algo en esa cuestión o no se mantiene? La alimentación saludable tiene que estar a lo largo de todo el año y de toda la vida. Hay que hacer un desayuno en todas las estaciones del año, desayuno completo, que tenga algún lácteo, que tenga pan, galletitas, mermelada, queso puede tener. Si quieren pueden hacer una colación de alguna fruta durante la mañana. Las colaciones no son siempre necesarias, siempre lo que sí tiene que haber cuatro comidas diarias. Un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Después se va viendo con respecto a cada persona quien necesita o quien no necesita colación. El desayuno sí es la comida principal del día, porque con eso arrancamos el día. Entonces, un desayuno importante, un almuerzo que estaría lindo que tenga algo de carne, de pollo, de pescado, acompañado con verduras y de postre en una fruta. La merienda puede ser también con leche, con yogur, con alguna tortada, con mermelada. Y en una cena podemos incluir algún tipo de cereal, arroz, fideos, alguna tarta de verduras, alguna empanada de verduras. Y si quieren, también lo pueden acompañar con alguna ensalada cruda, mejor. Así enriquecemos el plato con vitaminas y minerales.